Lo más desgastante creo que fueron los debates, fueron muchos debates, 4, 5 ya no llevo la cuenta y no tanto las recorridas de los barrios y las reuniones, porque eso, digamos, está más abierto la gente, es más cálido, está más relajado, pero no, no me imaginaba que iba a ser tan, tan pesado, pero no, bueno, contento, contento porque el grupo humano que se formó, muy sólido, hemos hecho amigos, amigos nuevos y esto es lo bueno de que después del 14 lo que suceda, para nosotros que venimos peleándola de hace un año y medio con la formación de la juventud radical, del comité nuevo, de traer independiente, de empezar a creer nuevamente en la política, ya es un logro, ya en ese sentido ya hemos ganado. ¿Estás preparado para cualquier resultado el domingo? Sí, sí, estamos convencidos que vamos a ganar, pero lo que suceda estoy preparado, estoy preparado porque sé que voy a hacer el 15, todos sabemos que vamos a hacer el 15, nosotros sabemos que el 15 ganemos o perdamos, tenemos que seguir trabajando, cada uno tiene su comercio, cada uno es empleado y trabaja en otros comercios y no necesitamos vivir de la política, entonces por ese lado no estamos preocupados de que sale un resultado adverso, sí estamos preocupados que si sigue el actual gobierno, la situación económica y la situación social de Jesús María va a ir empeorando. ¿Por qué crees que va a ir empeorando? Porque ya la situación económica es bastante importante, ya tenemos al día de ayer, declarado por el tribunal de cuentas, 16 millones de pesos de déficit, habíamos empezado con cero en el 2012, entonces ya se está haciendo un uso del dinero que no es propio, sino que de los vecinos y están pagando cuentas, es como decirte, cuando a vos te falta plata en tu casa, ¿qué haces? Empezas a usar la tarjeta de crédito, a tarjetiar todo, cuando empiezas el primer mes, el segundo mes, cuotas, a 12, a 24, te empiezan a embargar el sueldo, ya no tenés con qué darle de comer a tu familia porque tu sueldo está embargado, lo que haces es renunciar y buscar un empleo negro para salir de ese sistema perverso de la tarjeta. Lo mismo está pasando con Jesús María, el intendente está gastando cuenta, cuenta que no sabe si él va a salir, porque si no sigue él, le va a dejar 20 millones de pesos en deuda al que sigue. Entonces, ese es un manejo irresponsable del dinero y de la administración pública. Está bien, yo entiendo, pero vos decís 20 millones de pesos, pero no es lo mismo, digamos, 20 millones de pesos en un contexto de un manejo de un presupuesto de 100 millones, que 20 millones de pesos en el caso del presupuesto de Jesús María, que son 220, digamos. Estaríamos hablando del 10%, y yo que no entiendo mucho de número, supongo que es una cifra que cualquiera podría manejar. No sé, es una cosa que supongo yo. Yo, nosotros no suponemos, sabemos que de la misma forma que se ha manejado el dinero en el 99, cuando asumió Colombo, era el mismo porcentaje de deuda que tenía la municipalidad, ese 10% que al principio fue el 1, después el 5, hoy estamos en el 10, y el problema es que no sabemos cómo va a estar mañana, porque te rinden cuentas, dos o tres meses después, no te rinden balances, hace 60 y casi 70 días que tendrán que haber rendido el balance, no sabemos cómo cerró el balance del año pasado, que posiblemente tenga una deuda implícita en ese balance. Y bueno, esta falta de transparencia me parece que nos debe preocupar. Y no solamente el manejo del dinero. Yo lo decía ayer con un colega, con Miguel Gramajo, lo hablamos fuera de micrófono, y le decía, la situación social de las afueras del centro, la situación perífrica, es muy preocupante. Hay más de 2.000 chicos buscando trabajo, sin oportunidades. Salen del secundario y a veces lo quieren abandonar porque no saben si van a conseguir trabajo o van a poder seguir en la universidad. situaciones de anegamiento, de gente sin baño, sin techo. Y nosotros estamos bien acá en el centro, nos sacan la basura, nos pintan la calle un mes antes de las elecciones, gobiernan dos meses antes de las elecciones, pero la situación períférica, social, es preocupante porque no se han generado nuevos puestos de trabajo. Está bien, vuelvo a los 20 millones. Si esos 20 millones, suponete que fuese mi economía familiar, yo los usara para comprar, no sé, alimentos no precederos y meterlos en la despensa, si lo comprara, digamos, para vestimenta, para los que serían necesidades básicas de mi familia, en realidad yo podría decir que esos 20 millones de pesos los estoy usando para hacer, si se quiere, un tipo de ahorro. Más allá de que tenga que apelar al crédito para, lo estoy usando en cosas que son útiles para mi economía familiar. Estos 20 millones de pesos de déficit, en realidad son de un déficit porque el municipio los mal gastó, ¿están mal gastados esos 20 millones de pesos? Yo creo que ha gastado mal desde hace mucho tiempo. Mira, te doy un ejemplo. El año pasado, a fin de año, se quedó sin plata el municipio y tuvo que emitir un bono por 500 mil pesos en mercadería, o sea, ya el empleado no pudo elegir en qué gastar esos 500 pesos. Tenía que ir al Roldán, a Mario No Max o a Super Uno a gastar los 500 pesos. Galleguillo, gasta 500 mil pesos en una fiesta. ¿Eso vale traer a Galleguillo, Jesús María? 270 lucas más toda la fiesta que va alrededor, sonido, el hotel, el alojamiento, los vicios que tiene el cantante también. ¿Cómo vicios? Vicios en el sentido de que, bueno, traeme un agua mineral de tal marca, por decirte. Ah, bien. Todo eso, 500 mil pesos. Estamos en una emergencia del río. Sacamos una emergencia para gastar 350 mil pesos en forma directa, que no rendimos. Y en el río estamos haciendo las cosas mal. Estamos tirando arena, estamos haciendo mal los gaviones. Estamos haciendo obras por todos lados para que piensen que la ciudad está avanzando. ¿En qué sentido están tan mal hechos los gaviones, Luis? Bueno, te cuento agua mansa. Sí. Agua mansa, los gaviones se construyen en dos formas. Abajo se pone como una especie de cimiento que se llama colchoneta. Sí, la colchoneta geotéxtil. La geotéxtil, que es como una especie de colchón. Sí. Y arriba de eso. Y arriba de eso deben ir los gaviones atados a la colchoneta. Y los gaviones deben tener un anclaje hacia la costa del río. Sí. Ninguna de esas cosas se está haciendo. La colchoneta está separada, el gavión está separado. Y no tiene el anclaje horizontal hacia la costa. Sí. Lo peor de todo es que yo acá en esta misma mesa se lo dije al intendente. Le digo, che, están haciendo las cosas mal. Y no fue después capaz de convocarnos, pero decir, che, bueno, vení, decirnos qué es lo que piensan tus técnicos. No es una cuestión que yo lo sepa. Hemos mandado técnicos, lo hemos visto. Sabemos que la mejor forma de empezar con la obra es a través de espigones, para proteger la obra posterior, que son los gaviones. Sí. Pero, bueno, volviendo al tema del mal uso del dinero es eso. Empezar a tirar para mostrar que estamos haciendo algo, pero haciéndolo mal. Para hacer grandes fiestas que pueden ir a, digamos, a más actores. Yo hablo en la cultura. La cultura, la propuesta de la cultura nuestra es darle a los artistas locales, a las danzas folclóricas, darle el espacio. Y usar ese dinero, esos 500 mil pesos, que lo puedes beneficiar a 200 personas, que sumarían no solamente a una. Me parece que las grandes contrataciones que se hicieron para las cuatro estaciones fueron desmedidas. Bueno, Lerner nos habían mentido de que lo traían gratis, que lo traía la ciudad de Buenos Aires. Claro, que el gobierno de Buenos Aires ponía la plata. 90 mil pesos gastamos en Lerner. En una feria de libros, cuando en la granja tenemos modelos que se pueden hacer hasta gratis las ferias, acá se gastan 150 mil pesos y lo lleva un solo comerciante. Pero, ¿cómo eso no era un proyecto, digamos, de un privado, que la municipalidad se sumaba a la propuesta de un privado? Bueno, se sumó con 150 mil pesos. O sea, le pone la carpa, le paga honorarios, así se suma. O sea, está bueno, esponsorear, hacer publicidad, pero a una publicidad no puede salir 150 mil pesos. Le pusimos guardia, le pusimos la carpa, le pusimos los honorarios. Bueno, salió muy linda, pero creo que hay muchas cosas que se pueden hacer bien con cero plata. Por eso pongo los ejemplos de casos de éxito de la granja. Sí, sí, sí. Sí, que de hecho, si no hubiese sido por el terrible destrozo que les ha hecho la inundación de febrero y de marzo, seguramente este año hubiésemos tenido para la época de Semana Santa otra exitosa Feria del Libro en la granja. Lamentablemente, digamos, la granja sí, que es un municipio bien chiquito, tuvo que volverse sobre sus pasos y suspender la realización de esa Feria del Libro porque las obligaciones que tenía que cumplir para la reconstrucción fueron otras. Y bueno, y después, lo que decimos, la excesiva planta política que tiene, que anoche lo decía con esto de que se le debe favores a muchos partidos políticos porque, digamos, Compromiso por Jesús María es un conglomerado de partidos. Sí. El pro, la izquierda, el socialismo, la coalición cívica y el frente cívico. Sí, la izquierda no. Bueno, MPR, perdón, perdón, el movimiento participativo, participación regional. Bueno, hay una ala social izquierda, ¿puede ser? Sí, algo así. Algo así. Bueno, a cada uno le debe un favor. Entonces, ¿cómo se pagan los favores? Dando puestos políticos. Entonces, de una administración que venimos de 10 puestos políticos, ahora tenemos casi 30. Son 40 millones de pesos en 4 años. que podrían ir en obras, en el río, en salud, en educación, en devolver la parte del dinero, o no aumentar tanto los impuestos. Ahí es donde digo que está el derroche y el mal uso del dinero. Porque no es que va a dejar de hacer servicios por restar esos 40 millones. No va a dejar de sacar la basura, no va a dejar de pintar las calles. Entonces, son sueldos, son sueldos de funcionarios políticos, nada más que no cumplen otra función. Es no gastarlo. Sí, es gastarlo en obras. Es gastarlo en obras. No en ñoquis. Porque termina siendo una sobreestructura. ¿Por qué ñoquis? Porque son los mismos servicios que se prestaban antes. No hay muchos más servicios. Luis, ¿te animarías a decir quién es? A ver, no nombre persona, pero sí cargo que hoy sería un cargo ñoqui. ¿Qué cargo sería ñoqui hoy? Digamos, que no le reporta a la ciudad un beneficio y la ciudad gasta en ese funcionario. Me ánimo de decir que hay como un doble gabinete en cultura, que todo el mundo lo sabe, por ejemplo. Que hay como dos personas que se dedican a la misma cosa. A lo mismo. Por decirte un ejemplo entre tantos. Pero, no, decir nombre ya... No, no, no te digo nombre. No te digo nombre. Pero el asesorio de letra también tiene... Una doble entrada. Como una doble entrada. Hay muchos. No quiero mencionar porque después se lo toman como algo personal. Y en realidad uno está tratando de mostrar un modelo diferente de gestionar. Sí. Hoy el oficialismo, hay muchas personas ahí adentro que se toman personal porque coge riesgo su trabajo. Pero en realidad yo digo, che, me parece que ya está demostrado con la gestión de Gatica y con la gestión de Colombo que con menos políticos se puede administrar una ciudad. A ver, histórico... Entonces, no es algo, no es un invento. Yo te doy un ejemplo. Para ver, digamos, qué harías vos si sos el próximo intendente. Históricamente, muchas reparticiones municipales estaban concentradas en la figura del secretario de gobierno. En la gestión de Marcelino, gobierno se divide en dos partes. Sí, fue un error de Marcelino, me parece. Fue en la última gestión. Sí, en la última gestión, gobierno lo divide en dos partes. Para mí solamente lo divide por un conflicto de personas y no por una cuestión de estado de necesidad. Ahí ya fue un error porque creó un área más. Está bien, pero después, cuando asume Gabriel, a su vez hay como un desdoblamiento de lo que ya se había desdoblado y aparece una tercera secretaria. O sea, antes lo que hacía gobierno es lo que hoy hacen. Coordinación, gobierno y protección y seguridad ciudadana. Lo acabas de decir, ahí tenés otra doble función. Coordinación y gobierno. ¿Para vos lo mismo? Es lo mismo. Coordinación era lo que era el secretario de gobierno. Era como el jefe de gabinete de cualquier... Y en la gestión tuya desaparecerían entonces dos secretarias ahí concretamente. La gestión nuestra, ayer, planteé el organigrama. Son cuatro las secretarias. Gobierno, Hacienda, Desarrollo Urbano y Seguridad. Son las únicas cuatro secretarias. Bien. Por ejemplo, en Hacienda no existe más la Dirección de Recursos Tributarios porque las vamos a concursar, va a ser gente de planta. O sea, con un personal de planta, ya en Minaria es un cargo político. Educación, cultura y deportes van juntos. Sí. ¿Hoy son tres personas las que hacen eso? Y más, capaz. Y más. Mira, no lo tengo acá, pero sí, me parece que son más. Bueno, cultura ya te dije, hay como dos. Ahí hay otro término. Sí. Relaciones institucionales. Ah, esa, 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 ¿qué es lo que es secretaria o dirección? No sé, dirección. Es dirección. Sí, pero no sé qué función. La vas a mantener protocolo y ceremonial. Nosotros en cultura y en educación no tenemos a Mario Montiel, que es un periodista. Sí. Él se va a hacer cargo de todo, del protocolo, de la cultura, de hacer los eventos. Entonces, con una persona basta. Pero bueno, volvamos al tema principal. En realidad, esto ya funcionó. O sea, ya se hizo. Claro. No es que algo estemos inventando y que, oh, ahora viene PICAT y cree que con cuatro personas la va a manejar. No, no, yo se manejo con menos personas la municipalidad. O sea, la cantidad de personas que nosotros planteamos ayer en el organismo del grama era nueve entre las direcciones y la secretaria. Hoy hay 21 más el personal y el gabinete termina siendo como 30. Luis, quiero preguntarte otra cosa porque por allí cuando uno recuerda lo que recomendaba la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, ellos mismos, hace un tiempo, hablaban de tener un empleado cada mil habitantes. ¿Está? En esa estructura vieja de la que hablaba la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, si para el caso de Jesús María, que somos, digamos, en el calculado del censo, digamos, ponele que el censo, digamos, ya tiene un par de años y que haya más habitantes, pero supongamos que seamos 37 mil habitantes, correspondería tener 370 empleados. Con la salvedad de que había algunos servicios que no estaban incluidos en ese cálculo que hacía la Federación, digamos. Qué sé yo, a ver, hay algunos programas sociales como, no sé, violencia, ese tipo de cosas que requiere la contratación de personal muy específico. Pero, no sé, digamos, le agreguemos 150 empleados más, como para cubrir todos estos servicios que la Federación no había tenido en cuenta. Y bueno, si son 370 y sumarle 150, digamos, con 550 estaría recontra resuelto la cantidad de empleados que necesita el municipio para funcionar. Yo, por lo que tengo entendido, digamos, la cifra es muy superior y sin contar aquellos empleados que hoy, por distintas vías, le están prestando servicios al municipio, como por ejemplo las cooperativas de trabajo, qué sé yo. Digo, si tengo que hacer el número de cuánta gente hoy depende de un sueldo municipal, el número es gigante. Bueno, ¿qué vas a hacer vos si te toca ser intendente con eso? Sí, es lamentable, porque encima no tenemos transparencia en la cantidad de personas que están trabajando en la municipalidad. Si vos te vas al archivo de lo que publican, a octubre del año pasado eran 596, creo, entre contratados y permanentes. Cuando Marciali no lo había dejado en 470. Y la cooperativa eran 40 personas y ahora no sabemos cuántas son, son 200, porque han puesto el promovio allá adentro, han puesto la gente que está en el río, los monitrutistas están en otra partida, pero que no te figuran cuántas son. Nuestro cálculo, que lamentablemente no es certero, porque es como la misma información que tenés vos, es de 870 personas, totalmente desmedido. Y que va, la cantidad de gente que van sumando va en desmedro del salario del contratado y del personal permanente. Porque hoy un chico que te corre atrás de la basura gana 4.700 pesos. Sí. Y así varios. Y solamente a algunos se les da el premio, entre comillas, por estar en favor del gobierno de darle una subrogancia. Entonces hay gente que está ganando entre 15 y 18 mil pesos por tener esa subrogancia. Hay un manejo de los recursos humanos, la verdad, lamentable dentro de la política actual municipal. Y yo lo estuve hablando con el gremio, hay que hacer un cambio del estatuto, porque el que menos gana está muy separado del que más gana. Hay una brecha muy importante que tuvo que ver con el impacto inflacionario. Ellos al tener un índice y el ajuste inflacionario, siempre el que gana va más, no es lo mismo un 25% de 10.000 pesos que de 1.000. El de 10.000 va a ganar 2.500 pesos y el de 1.250. Entonces, bueno, hay que achicar esa brecha con un cambio del estatuto y hay que hacer una reestructuración del personal para saber quién está trabajando, cómo está trabajando. Yo siempre digo... ¿Vos crees que hay gente que no está trabajando hoy? Sí, sí. Te voy a dar un ejemplo. La Secretaría de Desarrollo Urbano, cuando yo me fui tenía una sola secretaria. Hoy hay dos, tres, cuatro secretarias. ¿Pero es que son secretarias del mismo secretario? Secretarias del Capatas. Un Capatas tiene una secretaria. Nunca le había oído eso, pero bueno, un Capatas tiene una secretaria. Ahí el que está en limpieza tiene una secretaria. En la mesa de entrada hay dos secretarias. Y bueno, se van metiendo gente. Ahora, yo le digo a los empleos municipales, no tengan miedo porque no es que vamos a entrar y vamos a echar a todo el mundo. El que trabaja tiene que estar muy tranquilo. Y tiene que estar tranquilo porque si vamos a entrar van a trabajar en condiciones dignas, con seguros, con aportes, con un buen sueldo. Ellos mismos saben. Ellos mismos se dan cuenta. Sí, entre los empleos deben saber quién está ahí. Por supuesto. Con un premio por X motivo y quién no. El empleo que trabaja dentro de la municipalidad y que sabe que trabaja porque le pone la camiseta. Yo siempre digo, cuando estaba en dirección de saneamiento, se ponían la camiseta para trabajar en saneamiento. Es lo que queremos hacer. Que se ponga la camiseta para el municipio y que estén tranquilos de que le vamos a asegurar el puesto de trabajo. Damos un poco de música, Lucas. Ya volvemos con un cacho de política. Está Luis Picat de nuestros estudios. Nos está contando parte de lo que propone para la ciudad si llega a ganar las elecciones el domingo.